El sol les digo, el sol les digo, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo, aquí en la tierra. Para pedir, para pedir, pedir algo en oración. Mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. Saludarán, saludarán. ¿Por qué donde nosotros se reúnen en mi nombre? Ahí estoy yo, ahí estoy yo, en medio de vos. Me dio yo, en medio de vos. El sol les digo, el sol les digo, el sol les digo, el sol les digo. El sol les digo, el sol les digo. ¡Wow!